¡Va! 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 ¡Las farmas! ¡Arriba! ¡Se cierren! ¡Y dice! ¡Ese es parte mía! ¡Yo profesor! ¡Se la dirijo yo! ¡Bájate un poquito! ¡Las farmas! ¡Las farmas! ¡Las farmas! ¡Se cierren arriba! ¡Eso! ¡Va a ver! ¡Apérense! Yo te canto con cariño, profesor, ¿ok? Y te lo diciendo Un feliz cumpleaños, Cristo te dará Todos te iniciamos la felicidad Y oramos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre a mí ¡Un feliz cumpleaños, Cristo te dará! Todos te iniciamos la felicidad Y oramos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre a mí ¡Y la farmas! ¡Arriba! ¡Hecho! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Cristo te dará! Todos te deseamos la felicidad Señora, por favor, la vela. Ahí tiene para que chupe, señora. Entonces decimos, mordida, 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 profe. Muerda, profe, muerda, como mordidante, muerda. No, muerda, muerda, profe. Muerda, muerda, profe. Ahí está, profe, mira, profe, mira. Ahora, chupé. Y un buen rap para el profe, Iji. 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 Ahora sí, nos despedimos.